Marcano en Vivo es presentado por Jenny Paez y Asociados. Para mí es una de las mejores opciones cuando se trata de los temas migratorios. Contáctanos al 786-338-1313. No dejes de consultarlo. Tenemos la respuesta a todos los cambios migratorios que ocurren actualmente en los Estados Unidos. Jenny Paez y Asociados. Llegamos a ustedes también gracias a Colagen de Pablito, con sus productos que realmente nos ayudan con el bienestar, la salud y la belleza. Con 20 años de experiencia en el mercado, llama al equipo de Pablito y te damos todos los detalles. 305-975-4200. Te provoca un suculente croissant de chocolate con la mejor receta de Francia, la crocantin. ¿Has buscado una pastelería que se convierta en tu lugar favorito? La crocantin. La crocantin tiene la mejor repostería del Doral y exquisitos platillos de comida francesa hecha por reconocidos chefs de Francia. La crocantin está muy cerca de ti. Estamos en la 7930 Northwest, en la calle 36 del Doral. Nunca olvidarás nuestro nombre. Somos definitivamente la crocantin. ¿La paraste o la paró? Ahí, dale, otra vez, Alejandro. ¿Será que lo hizo a propósito Daniel, que me cercenó mi libertad de expresión? Ahora, si quieres que la pare, la paro. No, no la paro, no la paro. Estamos con Pedro Castillo, señores. Hay muchas preguntas. Esta es la última parte, la más chévere. Fíjense cómo el artista se va poniendo como más relajado. Ahorita vas a sacar la guitarra, no vas a cantar, que a la gente le gusta escucharnos. Hay muchas preguntas que quiero hacer, pero antes de que pueda hablar, porque somos tres, quiero tu etapa de profesor, que sé que me dijiste que no podés en vivo cuando estamos haciendo la preproducción porque estás dando clases. Yo creo que lo más interesante de uno como profesional, como persona, es poder dejar sus conocimientos a algún alumno. De eso nos vas a hablar. Pero quiero hablar de un tema. Yo lo nombré en alguno de los segmentos, el de Neomar o Daniel, de Victoria. Yo estaba en la universidad y recuerdo muchísimo ese... ¡Victoria! Y eso era en los autobuses. Yo tenía que desde la Mercedes agarrar el San Ruperto. El San Ruperto llegara, ya no me acuerdo dónde, en el centro. Hacer un empalme para la Universidad Católica cuando no tenía carro. Y esa Victoria se repetía, se repetía, se repetía. Ese fue el mayor éxito de ustedes como grupo, como agrupación, como trío. Porque ya creo que en esa época eran trío, no cuarteto, ¿no? Todavía éramos cuarteto cuando hicimos el disco Juegos de Azar. Y lo de Victoria fue una cosa muy loca porque se comenzó a difundir entre nuestro público antes que sonara en la radio. De hecho, comienza a sonar en la radio por el público, por la gente. Porque la canción que suena es No te vayas ahora. Cuando estrenamos el disco Juegos de Azar en Mata de Coco, en el 85, fue la primera vez que tocamos Victoria. Si me permites compartir otra foto. Por favor. ¿Y Daniel lo permite? Esta es... Aquí estamos tocando Victoria. Ok. Esto es Mata de Coco. Decoramos la tarima con los motivos de las cartas, de Juegos de Azar. Y esto que está acá era un dado. Que cuando cantamos Victoria, se abría y salía papelillo y le caía a la gente. En 1985. Ahí estaban cayendo los papelillos. Aquí estaban cayendo los papelillos. Y aquí fue donde comenzó a popularizarse, este día comenzó a popularizarse Victoria como canción. Hay alguien que pregunta de nuestros suscriptores en Patreon. Recuerden que nuestros suscriptores en Patreon del Plan Full pueden, en efecto, estar con nosotros en la grabación de estos programas. Patreon.com barra del ARAF, Patreon.com barra Neuadolfo. Y ahí, uno de los, nuestros suscriptores, Michelle Franca, Frasca, que nos pregunta. ¿Cuál es la razón del nombre de la canción Victoria? ¿Despecho, enamoramiento o qué? Hay una historia bien interesante. Esa historia se cambió un productor, ¿no? Cuéntanosla, Pedro. Para nada. Yo compuse Victoria como en el 83. Este, este, y no tenía nada que ver con una chica. Era un canto, era un canto, por aquí tengo la letra original. Este, no tiene nada que ver con, con una mujer, ni... No, yo estaba escuchando, yo estaba escuchando YouTube. Me encantaba lo que hacía, me encantaba lo que hacía YouTube. Y grabé una maqueta en mi casa llena de guitarras, con muchos delays, camas sonoras. Este, y me imaginé, me imaginé una tribu, un continente lejano, tribu, África. Este, y, y, o sea, la, 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 la broma decía, este, perdidos más allá del fin del mapa, sin conocer a nadie de otra raza. No, pero cantala con la guitarra, con la guitarra, con la guitarra. Era, era. Eso. Y entonces, bueno, ahí, así, así iba, nos vimos caminando por la selva, cantando a coro, el ritmo de la guerra, hey, oh, oh, victoria. Imagínate tú. Yo le muestro esa canción a mi compañero, en el carro, en un ensayo, los, 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 los meto en el carro, les pongo el cassette, no veo reacción positiva, feedback positivo por ninguna parte. Y entonces, nada, Sandro, Sandro me dice, cuando se acaba la canción, me dicen, en la música está chévere, vale, victoria me gusta, pero qué tribu, ni qué tribu, victoria es una mujer, vamos a cambiar esa letra. Y al día siguiente ya la teníamos. Le quedó victoria, se fue la tribu y el país lejano, se quedó victoria. Y la canción era cantando victoria. O sea, que la canción dejó de ser el grito de una tribu para pasar a ser el grito a una muchacha de más victoria. Sí, sí, sí. Esas son las cosas que pasan en la música. ¿Cuántas veces, cuántas veces ocurre, en el caso de ustedes los compositores, que le ponen fe, le he escuchado a varios esta respuesta, pero que le ponen fe a un tema y no pasa nada. Y a otro tema, en realidad, lo hiciste así como que, ay, déjame terminar esto y termina siendo el boom. Eso le pasa a absolutamente todos los artistas. Y si tuviste aquí a Alberto Schlesinger, te tiene que haber dicho eso. Sí. Pues, estando yo grabando con Alberto, los coros para uno de los discos de Daikiri, estábamos en el estudio escuchando. O sea, habíamos terminado esa canción y estábamos escuchando la canción. Entonces Alberto me dice, este es el tema que más me gusta del disco. Entonces yo me le quedo viendo. A mí también. Entonces me dice, este es el que no va a sonar en la radio. ¿Y fue así? Así es, verídico. ¿Y le pasó eso a Adi con algún tema? Claro, claro. El tema en que el que... Porque es normal, es normal. Porque tú ves tu obra desde... Sobre todo ya cuando tienes un cuerpo de trabajo más o menos interesante, tú comienzas a ver la cosa desde tu punto de vista artístico. Pero tú hiciste diez canciones, como hacer diez pinturas o escribir siete poemas. No necesariamente el que más te guste es el que más le va a gustar a la gente. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Llevábamos, invitábamos al estudio a buenos amigos que trabajaban en radio. Ajá. Mira, escucha. Y dime cuáles son las que te gustan. Y entonces íbamos haciendo nuestro sondeo. Entonces ya íbamos preparados para cuando el disco saliera. Ahora, fíjate una cosa. Pedro, ¿por qué separarte de Aditus en el 94 y meterte en la faceta ya de lleno? Bueno, hablábamos hace rato de cuando era Telcel. Telcel, no era Movistar, era Telcel en Venezuela, la famosa Acuña. Pero fueron muchísimas más, fueron muchísimas más. La voz de Pedro Castillo y eso está en muchísimas de la actividad publicitaria de Venezuela, cuando en Venezuela, por cierto, había publicidad todavía. Ya no. Y era buena. Exacto. Y era muy buena. De hecho, entiendo que en América Latina se demandaba muchísimo la voz en off de los locutores venezolanos y además las agencias creativas tenían mucho que ver con Venezuela. Pero ¿por qué romper con Aditus? Son dos preguntas en una. ¿Y por qué entrar de lleno en el tema publicitario? Aunque entiendo que ya estabas, porque nos has dicho que tenías tiempo incorporado. Pero ¿por qué hacerlo? Ya yo estaba de lleno en la publicidad y yo vivía cómodamente de la publicidad. Que de paso, mi opinión muy personal, en aquel entonces la publicidad que se hacía en Venezuela solamente era superada en calidad, calidad a nivel global de producción y creación por Argentina y Brasil. Argentina. Así es. El resto, el tercer país en importancia era Venezuela. Pero realmente no fue la publicidad, sino como yo me comencé a dedicar más de lleno a la música que mis excompañeros, comencé a crear más. Entonces tenía muchas canciones y hacía cosas y hacía canciones que no podían calar dentro de lo que era ya la personalidad musical de Aditus, que estaba completamente definida. Yo sabía cuál de mis canciones podía contribuir al grupo y la podía poner yo para un disco nuevo de Aditus. Toda esa cantidad de material que tenía guardado, lo decidí juntarlo y además durante mi época, digamos, publicitaria, tuve la fortuna de conocer a excelentes músicos, a excelentes productores, gente muy talentosa, que hoy día son mis grandes amigos. Y dije, oye, ¿por qué no hacer un disco con estas canciones y con estos amigos? Incorporarlos, hacer cosas que nunca hicimos con Aditus, que fue dejar que otro produjera una canción mía, sentarme a terminar de darle vueltas o componer con algún creativo de publicidad que conocí muchos, muy buenos escritores. Por ejemplo, Octavio Montiel, el poeta del 23. Claro. Con Octavio yo he hecho decenas de canciones. Con Juan Carlos de la Vega, uno de los grandes creativos de AWB, que llevaba las campañas de Telcel también. Ya. Que escribe unos boleros fantásticos. Yo grabé un bolero de él, pero un bolero que convertimos en un blues. Todo eso estuvo en mi primer disco como solista, que lo hice estando en Aditus. Y ese trabajo, creo yo, no fue interpretado por mis excompañeros de la forma, digamos, de la forma como yo lo concebí, con el propósito que yo lo hice. Y me empezaron a ver como un competidor, se comenzaron a formar algunas tensiones en el grupo. Y yo decidí, en ese año había nacido mi primer hijo, yo estaba muy feliz, me estaba yendo muy bien. Y dije, no quiero nada oscuro en mi vida en este momento. Y decidí, para poder conservar a mis grandes amigos como amigos, salir del grupo y le pusimos fecha. Tan amigos somos que acabo de hablar con George hace un par de días y te lo dejo como primicia. En algún momento, cuando pase todo este rollo pandémico, vamos a juntar los cuatro miembros de Aditus. Pero se van a juntar Daniel y Neomar y a los amigos que nos están viendo. Después de esas diferencias, diferencias donde Aditus, cuando ellos relataban la historia de Aditus, tú no aparecías por ningún lado. En bibliografía, ni en fotografía, ni nada. Un buen corazón, Pedro Castillo. Bueno, porque... Yo ni siquiera me juntaría con esa gente, con esa chumas. Porque ese es como el matrimonio o el noviazgo que se acaba. No quiero saber más de él. Altos y bajos. Altos y bajos. Ahora, fíjate una cosa que de alguna manera nos pesa en la música, aunque el músico quizás no le interesa mucho o no hace música por eso. Que es el tema de la industria y del mercado. Cuando empieza Aditus y en aquel momento, la música tenía unos sitios más o menos... O sea, uno escuchaba música. Uno compraba el disco y escuchaba las grabaciones. Luego viene el tema del videoclip. Entonces uno, en la televisión, pasaban... Y también había espectáculos musicales transmitidos por televisión. Luego viene la primera etapa de la piratería, que es con los cassettes. Donde un artista podía grabar un disco y el disco probablemente se vendía muy bien, pero se vendía más en los cassettes, en los cuestiones. Uno lo grababa en su propia casa. Y luego viene la gran desgracia, o lo que pensábamos que era la gran desgracia, que eran los CDs quemaditos. Y pensábamos que era la gran desgracia porque olvidaron las descargas. Bueno, y ahí sí se acabó todo. Pero yo le escuchaba a Chris Davis, el famoso empresario del disco en los Estados Unidos, decir que un disco es una cosa que siempre da pérdida. Porque uno hace un disco de 10 canciones y pegan dos. Es muy raro que uno logre de un disco pegar las 10 canciones. Es una cosa que siempre da pérdida. Entonces él decía que dentro de todo, él sentía que estas nuevas tecnologías, donde Spotify y todas estas plataformas de streaming, de alguna manera le permitía a un artista sacar una canción, y bueno, y ve cómo le iba, y tenerla allí, y esa es la canción, y punto. ¿Cómo combinar esas cosas de cómo va la industria, de cómo se distribuye la música con el hecho de hacer la música? Que uno tenga 10 canciones guardadas y te pide, no, bueno, saca una nada más y vamos a ver cómo le va, y después sacas la otra. Todo depende de cómo tú lo veas. Mi forma muy particular de definir lo que es un disco, un disco es un grupo de canciones que permanecen en un estado dinámico durante un tiempo y que en algún momento específico ellas mismas piden que se junten para ser publicadas. Si pega una, si pega dos, ese no es problema de las canciones y no es problema del disco. El autor y el artista lo que quiso fue poner un cuerpo de trabajo, poner un grupo de canciones que juntas significan algo y que hay un hilo que las conecta, que es un concepto. Eso se ha ido perdiendo, evidentemente, con el tiempo. Y una de las cosas que ha hecho que eso se pierda fue iTunes. Cuando iTunes comenzó a comercializar canción por canción, el disco como tal, ¿verdad?, comenzó a perder importancia. Sin embargo, para las disqueras, que eso no es pérdida, porque no es lo mismo tener, vamos a suponer, por decirte un artista, polis, de polis. Hay 10 discos de polis, ponle tú 10 canciones por disco, son 10 por 10, son 100 canciones. ¿Ok? ¿Cuántos éxitos pudo haber tenido polis? 15. Ok. 100 menos 15 son 85. Allá hay 85 canciones más, ¿verdad?, que sumadas a las 85 del otro, a las 85 del otro, a las 85 del otro, forman un grupo de canciones que, por lo menos, Universal Music Group, ¿verdad?, que es la, digamos, el catálogo de música más grande del mundo, con las millones de canciones que tiene, se le plantó a Spotify y le dijo, ¿tú quieres mis canciones? Bueno, tienes que bajarte de la mula contando. Y Spotify, ¿verdad?, es una empresa que da pérdidas. Spotify es una empresa que está en rojo. La mayor tajada de lo que produce Spotify por las suscripciones que todos pagamos va a ese catálogo que está lleno de canciones que nunca sonaron en la radio y que nunca fueron éxito. O sea que, al final, eso sí funciona y eso sí produce dinero. Y déjame decirte algo más. Tú que, Daniel, hablabas de la piratería. Hoy en día la piratería en el streaming está muy bien definida. Y te lo digo así, los artistas venezolanos, todos, somos víctimas de la piratería en streaming, en Spotify, en Apple Music, porque hay unos entes piratas, unos basados en Miami, otros basados en Madrid, con empresas fantasmas, que han agarrado esas canciones que pertenecen ni siquiera a los artistas, sino a Sonográfica y a Sonorotven, y las han subido a las plataformas. Y ellos son los que cobran por cada vez que hay un hit, por cada vez que algún suscriptor escucha esas canciones. Ni siquiera los dueños de la grabación, que son los que pagaron por ella, Sonográfica y Sonorotven, están percibiendo, están percibiendo dinero. Supe, supe, supe por, por, por alguien del grupo 1BC, que ellos estaban metidos en una demanda en los Estados Unidos, porque se descubrió un entramado que por eso se lo ha publicado en una, en un extenso reportaje de uno de estos portales. Armando, 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 Armando Info, Armando Info, hizo ese extraordinario reportaje, donde descubrieron los nombres de las empresas y los propietarios de todo aquello, y por lo menos sé que del caso Sonográfica se metieron en una, porque ellos tienen, tienen empresa basada de Miami, se metieron en una querella para que le reconozcan los derechos que tienen sobre su catálogo, porque al fin y al cabo son sus derechos. Ojalá, ojalá propere. Y ojalá eso propere, pero todo eso, todo eso, independientemente de la piratería y todas esas cosas, Pedro, yo como, como, como melómano, yo como gente, una persona que escucha música, a mí me parece fenomenal estas plataformas de streaming. O sea, claro, una cosa maravillosa que uno puede escuchar, este, toda la discografía. Yo en estos días estaba revisando para otro proyecto, estaba buscando algo de Tito Puente, oye, y me perdí. O sea, me perdí porque, porque Tito Puente grabó más de 100 discos y en Spotify están todos los discos. O sea, es una cosa que uno, que uno, inclusive podrías hasta perderte en la discografía de un artista, porque lo tienes todo allí y no es ilegal. O sea, lo, lo, sientes que lo estás haciendo de una forma legal y que lo puedas escuchar. Eso a lo mejor me da más bueno. Claro, claro. A mí me parece maravilloso. Yo soy usuario de la, de esa, de esa plataforma. O sea, usuario en ambos sentidos, porque tengo mi música puesta, puesta allí y la broma funciona, la verdad. Este, cuando, digamos, las cosas que yo he puesto, pues yo recibo lo que me toca, por supuesto. ¿Cuánto te toca, Pedro, para saber un poquito, y perdona la curiosidad, más o menos? Ese es otro capítulo e incluso materia de otro programa, porque el método de cálculo es absolutamente injusto. Por lo que te decía antes, las grandes disqueras ponen un bloque de millones de canciones y a ellos les toca la mayor tajada. Pero debe estar más o menos por donde está el tema de YouTube, que YouTube distribuye los ingresos por publicidad en 60% para el productor del contenido y en 40% se lo quedan ellos. Entiendo que en algunas plataformas la cosa va más o menos igual, pero sí está claro que el artista no recibe todo lo que podría recibir, pero entiendo que eso tampoco ocurre. O sea, me imagino que de pasar, de grabar un disco con una disquera donde no quede nada, a grabar un tema y que quede algo y esto, hay una diferencia, ¿no? Son, para ponértelo en términos absolutos, son centavos de dólar por cada... Es que alguien oye la canción. Por cada reproducción, centavos y a veces fracciones de centavos de dólar. Pero incluso yo te recibo también a través de la Sociedad de Derechos de Autor, BMI, a la que estoy afiliado en Estados Unidos, porque la cuenta es muy compleja. Tú escuchas una canción mía, ¿verdad? Y Spotify me paga o me paga a través del agregador, porque yo no puedo poner algo en Spotify directamente, tengo que usar un agregador. Así es. Él le paga al agregador y el agregador me paga a mí. Pero... Eso no vive. Sí. Pero además... Sí, no va adelante. De esa, digamos, de esa suma, hay una parte que va a los autores de la canción. Claro. Entonces yo también recibo por allí y bueno, es un negocio de ir sumando. Claro. Pero en tu caso... Porque en tu caso... No, no. Pero en mi caso no se puede vivir de eso. Pero Lady Gaga me imagino que podrá, ¿no? Óyeme. A ver. No. No, tampoco. No, el nivel de vida que lleva Lady Gaga no puede ser... Pedro, finalmente. No, no, no. Finalmente porque se nos acaba el tiempo. Mira, te puedo decir que... Peter Franton, Peter Franton, que tiene millones y millones y millones de hits, recibió por todo eso un cheque de 10 mil dólares. O sea que tampoco es... Pedro, te quería preguntar una cosa que no se nos podía ir porque nos pasa con muchos artistas que comparten con nosotros acá y te agradecemos de verdad muchísimo por haber estado con nosotros. Es el momento de tu salida definitiva a Venezuela. Estás radicado en los Estados Unidos, en la Florida, entiendo, ¿no? O estás en Los Ángeles, en la Florida también. En Florida, en Florida. Sí, en Florida. Y la visión sobre la Venezuela de hoy en términos de lo que... Bueno, hablamos de los otros dos segmentos. Hiciste tu carrera en Venezuela, triunfaste en Venezuela. Venezuela, de alguna manera, fue en ausencia de la... Más allá del episodio de Panamá, algunos países fue el gran mercado de Aditus. Además, fue tu epicentro profesional desde todo punto de vista con la actividad publicitaria. Y ahora estás seguramente trabajando para otras latitudes. Pero, ¿cómo ves a Venezuela hoy? ¿Cuándo saliste de Venezuela? ¿Y cuánto tiempo que no regresas a Venezuela? ¿Hace cuánto tiempo no vienes a Venezuela? Mire, yo salí en el 2005 por seis meses nada más. Los seis meses ya llevan casi 16 años. Pero fue... No fue traumático. Fue una transición muy suave porque... Cuando estaba acá me sentía de vacaciones. Yo viajaba a Venezuela cada dos semanas. Hasta el 2014 lo hice de manera bastante regular. Luego la broma vino mermando, por supuesto. Y la última vez que fui fue en el 2019 cuando Samsung me contrató para cantar en la fiesta de Navidad para los empleados en Valencia. Y desde el 2019 no he vuelto. Sin embargo, tú que hablabas de la cosa de Panamá y la internacionalización, no solamente conmigo, sino con muchos artistas venezolanos, ha pasado algo muy curioso. Que ahora todos somos internacionales gracias a los venezolanos. Por la diáspora. Por la diáspora. Es increíble. O sea, no te puedo enumerar. Sería tema para un par de cuñas de Tercel en toda la ciudad que yo he visitado. No, y tienes toda la razón del mundo porque tú sabes que uno a veces... Yo hoy estoy... La gente dirá que estoy muy tranquilo. Estoy muy tranquilo por dos cosas. Y quiero compartirla con la gente. Por una particular. Me avisaron hoy que tengo que regresar en físico a mi trabajo después de un año y medio fuera del trabajo. Y estoy como en shock todavía, ¿no? Pero hablando de esa nostalgia de cuando tú pierdes porque el coronavirus fue una... Creo que un año difícil para todos. Uno tiene sus listas, sus playlists en el carro y ustedes están en esos playlists. Y a veces, de repente, como te sientes... O yo venía escuchando, aunque no lo creas, a Elisa Rego. Entonces, ¿por qué razón la puse? ¿Por qué me provocó ponerla? Cuando he pasado todo el día un pelito triste porque, bueno, no es fácil. Después de que estás en la comodidad de tu casa, acomodado, sabes que la vida es como un acomodo. Y hoy puse Elisa Rego. Tenía añales, añales que yo no he escuchado Elisa Rego. Y a veces oigo a Aditu, oigo a Ricardo Montaner. Entonces, ustedes ahora son internacionales, como decía Daniel. Porque son... Estamos en la diáfora, son casi 6, 7 millones de personas fuera del país. Y ha sido la experiencia más hermosa de mi vida, déjame decirte. Estoy disfrutando estos años y creo que los voy a recordar como los más hermosos de mi vida porque he tenido la oportunidad de cantar y compartir de cerca con gente que me iba a ver cuando tocábamos en el poliedro, cuando tocábamos en Mata de Coco, en Barquisimeto, en el Fiteatro Oscar Martínez, en los gimnasios cubiertos de San Cristóbal. Y ahora nos vemos en un restaurante, nos vemos en una fiesta privada, en Santiago, en Chile, en Buenos Aires, en Madrid, en Calgary, en México, en cualquier ciudad de Estados Unidos. Y la experiencia es maravillosa. Y cada reunión, cada conversación, cada situación, eso es Venezuela. Venezuela está completamente fractalizada en millones y millones de micro-Venezuelas que brillan con luz propia en todas partes del mundo. Y eso, dentro de toda la tragedia que nos ha tocado vivir, eso es maravilloso. Somos la migración 1.0. Nunca nos había tocado vivir esto como sociedad, como comunidad y dentro de todo. Hay, por supuesto, sus casos y sus excepciones, pero creo que, de hecho, somos la migración más importante de los últimos años, de las últimas décadas en el mundo. Y en el fondo le estamos dando un ejemplo a todas las comunidades en las cuales hacemos vida. Yo soy testigo de eso. Te puedo dar fe de eso con todas las experiencias bonitas que he vivido. Que una doctora, amiga mía, en Santiago del Chile, vaya a verme hace dos años. No, mentira. En el año pasado, en el 2020, antes de la pandemia, el 14 de febrero, el día de mi cumpleaños, el año pasado, yo estaba cantando en Santiago del Chile. Y ella fue a verme desde el pueblo donde estaba viviendo. Ahí, Nati. Y me dice, mira, tú no sabes lo reconfortante que es ver a un chileno llegar al hospital y preguntar por un lado, yo quiero que me atienda una doctora venezolana, yo quiero que me atienda un médico venezolano en Chile. Y esas son las cosas con las que tenemos que quedarnos. Claro. Las cosas que yo recuerdo de Venezuela, probablemente la mayoría no existen. Pero esas cosas que uno vive día a día son las cosas que nos alimentan. Mira, te lo voy a poner así. El sábado pasado, me contratan para ir a cantar en un cumpleaños en un restaurante japonés en la playa en Fort Lauderdale. Y ya yo voy mentalizado. Tengo que llegar con mis equipos. ¿Cómo va a ser? Es un desastre. Ahí no hay puesto para pararse. ¿Cómo hago? Entonces ya yo voy, tú sabes, predispuesto. Bueno, ¿será que entonces me paro por aquí? Bajo las cosas, busco puestos. Efectivamente, la broma era un desastre. Pero entro, había un valet parking del hotel, que es un mega hotel. Me paro ahí medio encaletado, bajo mis cosas. Y bueno, me dispongo a hacer mi cola para entregar mi carro. Me recibe el parquero, me da el ticket. Y se voltea otra vez, me dice, ¿tú eres venezolano? Yo le digo, sí. Y tú también, le digo yo. ¿Tú cantas? Sí, de hecho, vengo a cantar en este restaurante. Acabo de bajar, acabo de bajar mis equipos. ¿Dónde cantabas tú, pana? En el grupo Aditos. Bájate de ahí, tómate una foto conmigo. Dame a cancetí, que yo me encargo de todo. Voy a parar tu carro en frente del restaurante. No te ocupas de nada. Entonces yo me le estoy viendo con los ojos llorosos. Le digo, pana, ¿qué de pinga es ser venezolano? Así es. Así es. Espero que sea la frase de cierre de este programa. ¿Qué de pinga es ser venezolano? Así se va a llamar este segmento, Leandro Marcano. No busques más. No busques más. Ya lo noté, ya lo noté. Ya lo noté. Pero mira, no te puedes decir si te pierdas las clases que estás dando. ¿Es de música? ¿Es música lo que estás dando clases? Ahora estoy dando clases de guitarra. Bueno, yo los engaño. Pero yo di clases. Yo di clases. Cuando dejé mi carrera para dedicarme a la música, di clases en la Universidad Metropolitana por 11 años. A los que estudiaban ingeniería de sistemas, de electrónica digital, una materia lectiva básica de electrónica. Y hay gente por allí que dice, a mí me dio clases de adicto. Y ahora sí, como es mi segmento, yo te pido, gracias a Luis Franco, que está ahora patroñero contigo. Está nuevo. Así es. Así que bienvenido, Pedro. Y gracias por el apoyo. Apoya a Neomar también. Neomar también tiene su... No dejes de apoyarlo. Mira, hazme la cuña en vivo. Please, 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 please. Y la Colonia Tobar. Please, te lo pido, te lo pido, te lo pido. ¿Te acuerdas? Bueno, vamos a hacer algo. Vayan poniendo en el chat todas las ciudades que quieren que yo nombre. Todas, todas las de Caracas, todas. Carúpan, incluye Carúpanos, que yo nací. Bueno, hay que ponerlas, Alejandro. Claro, hay que... Tengo... No, tengo que leerlas. Tengo que leerlas. Tengo que leerlas. Tengo que leerlas en el chat. Obviamente. De memoria te coge, sí, sí. Tienes que leerlas. Tienes que leerlas. Ah, ¿no te acuerdas de memoria? No, es que no es una máquina. Bueno, ahí está, mira. Ahí Ninora está escribiendo Portocabello, Barquisimeto. A ver. A Maiketía, Los Teques, Maracay, Boca Rupa, ¿no? Dale. Ajá. Este es el problema. Ok, ya quédense ahí, quédense ahí, porque ya después del chat, el chat no me va. Ok, ya, 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 ya. Aguante. Ahí, 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 ahí. Exacto. Vamos a anotarlas aquí, entonces. Ajá, vamos, pues. Quédate pinga cerrar así, de verdad. Momentos de tensión, momentos de tensión. La música de tiburón aquí. Exacto. Te pueden aprovechar y hacen su cuña. No se olviden de suscribirse a nuestra cuenta en Patreon, patreon.com barra del ARAEF, que por ejemplo tienen este beneficio, pueden ser parte de la cuña. Pueden decir, pueden decir a Pedro Castillo, por ejemplo, cuáles son las ciudades que va a leer. Por ejemplo, este es Pedro Castillo, este es Pedro Castillo el bueno. Sí, porque hay otro Pedro Castillo que le rayó el cabrón. Qué bueno esa acotación que raya con el de Perú, pobrecito, pobre peruano. Oye, vale, demanda. No, no, y pobre yo, pana. O sea, pobre tú. Mi timeline de Twitter es una, es un desastre. No me imagino. Se te embasuró, se te embasuró. Pero déjame decirte que parece mentira. Eso habla, no habla tan mal del animal este del sombrerito que se llama igual que yo. Habla mal de los peruanos que lo siguen, que no han hecho la diligencia de tratar de investigar cuál es la cuenta de Twitter de ese animal. Y que no han visto a Cuba, que no han visto a Venezuela, que no se ponen los... No, no, pero es que nombran, en vez de nombrar a Pedro Castillo el malo, nombran a Pedro Castillo el bueno, al de Addit. Me taggean, me etiquetan, me etiquetan en todas, me etiquetan en lo bueno y en lo malo. O sea, lo que están a favor y lo que están en contra. La política puede ser una cosa horrible, pero te cuento algo. Hay un director técnico del fútbol, llamado Daniel Farías, que un día no sé qué demonio fue lo que hizo el tipo y empezó la gente a insultarlo en Twitter. Y entonces me taggeaban a mí, Daniel Lara Farías, y yo empecé a recibir un poco de insultos de gente indignada, porque los futboleros cuando se arrancan la insulta, arrancan con todo. Y yo tuve que poner una nota, porque yo no sé nada de fútbol, yo no soy el director técnico. Parece que te toca por lo menos cinco años, aclarando, Pedro, que tú no eres. Ya tienes las ciudades, Pedro, tienes bastantes ciudades. Sí, 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 ya vamos. Gracias, Pedro, por hablarle. No son muchas, pero más o menos sería así por las ciudades que pusieron. Vanessa, mi querida, los tecan, para que hay un grupo, una buena, Maturinca, Viva, Caracas, 3x1 y la Colonia Tubana. ¡Ajá! ¡Entrojado! Así es, así es el del comercial. No han perdido cualidades. Gracias, Pedro Castillo, por habernos acompañado. Pedro, gracias. Muchas gracias, Pedro. Nosotros lo agradecemos mucho los tres, Neomar, Daniel y yo, porque a veces los artistas uno los veía como muy lejos, muy distantes. Y nos hemos dado cuenta en esta entrega de 3x1, que ustedes son gente, que ustedes forman parte de esa Venezuela bonita, que muchos recuerdan y que muchos se conectan por eso mismo. Porque, bueno, eran momentos de gloria, de fama, pero ustedes siempre han estado allí y ustedes siempre han sido esa Venezuela que queremos recordar y queremos recuperar. Gracias, Pedro. Gracias a ustedes. De verdad, un abrazo, mucha salud para todos y nada. Amén. Por Venezuela, por la fortuna de ser venezolano. Me porté bien, me porté bien. ¿Sabes qué te ha hecho? Regresar al trabajo físicamente después de un año y medio en la casa. Bueno. Yo no opino lo mismo. Yo estoy muy contento de que estoy saliendo de mi casa finalmente por un año guardado. Hay cosas que pasan. Nos despedimos hasta la semana que viene. Gracias a todos y nos vemos en otro 3x1. Gracias a todos.